Estiar es una empresa que lleva más de 30 años recopilando información del sector hotelero a nivel internacional. Contamos hoy en día casi con 9 millones de cuartos en nuestra muestra y con esa muestra es con la que sacamos las estadísticas que les vamos a mostrar y que tenemos disponibles para todos ustedes. Bueno, esto es poco, es saber qué es Sajik y lamentablemente revelar que de millennial tengo poco porque hace más de 40 años que estoy en la industria nada más, así que bueno, adelante, sigamos, pasémoslo rapidito. Diez más, ¿no? Bueno, antes de empezar con la región yo quería que hagamos como un regreso al pasado para ver qué nos trae el futuro. Estamos hablando hace, ya son 11 años de Sajik. 11 de Sajik, 13 eventos, 11 de Sajik. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo crees que era el panorama hotelero hace 10 años? Bueno, es una linda pregunta sobre todo. Me recuerdo que el primer Sajik, muchos de los jugadores y muchos de los que están, inclusive tenían poco conocimiento entre uno y otro, ¿no? Y no tiene que ver exclusivamente con Sajik, sino con lo que realmente ha ocurrido en la industria. Yo creo que la industria en Sudamérica, con todo respeto por todo lo que estaba instalado antes de esta época, ha tenido una gran transformación. Y el primer atisbo de llegada de marcas, con excepción de Brasil, donde posiblemente las marcas, sobre todo con alguna de ellas, estaban más establecidas, con Acor, por ejemplo. Pero el atisbo de la llegada de marcas y el de la profesionalización de la industria. El panorama global hace 10 años estaba de esta forma. Obviamente estaba, a menos que estuvieras en Estados Unidos, en Norteamérica, estaba dominado por la hotelería independiente. 10 años después, hemos visto un gran aumento de las marcas a nivel internacional, como pueden ver, incluso en el caso de Asia-Pacífico, ahora son más hoteles de marca que hotelería independiente. En la región continuamos con un balance más o menos de 60 a 40, en cuanto a hotelería independiente, frente a lo que son marcas. Con lo cual hay muchísimo potencial todavía, no solo para las marcas, pero también para la hotelería independiente en general. Definitivamente. Donde el tema de las marcas, digamos, cada mes generan un gap más importante. Todo este tema del loyalty, de desarrollar una serie de herramientas, que es muy difícil para los independientes. Sin duda. El poder de la marca, sin duda. Sobre todo en la parte de distribución. Desde STIAR hemos hecho, estamos trabajando en un estudio que hemos llamado STIAR 500, muy original. Y justo acabamos de publicar para Centro y Sudamérica, cuáles son las principales cadenas y las principales marcas de la región. Entonces, bueno, traje simplemente los 10 primeros, pero como pueden ver, con más de 10.000 habitaciones, tenemos Hilton, Choice, Intercontinental, Windham, Marriott y Accor liderando. Y si se fijan, el market penetration o la penetración que tiene Accor, obviamente, en la región es muy significativa, y sobre todo desde el punto de vista de marcas. Entre las 10 principales marcas de la región, tienen a 5 de las suyas. Correcto. Y bueno, la presencia de Accor, sobre todo en Brasil, es tremenda. Sí, como bien decías, hay algunas que en el caso de Accor estaban más establecidas desde hacía ya más tiempo. Pero es simplemente una muestra del potencial que hay. Si miramos a nivel global, en cuanto a número de hoteles, no número de cuartos, este sería, digamos, el ranking. Y simplemente para llamar un poquito la atención de la sala a estas dos marcas que tenemos, bueno, con la compra que hizo Yin-Yang de Radisson, se posicionó en segundo lugar. Y tanto Yin-Yang, Radisson, Louvre, como el caso de Accor, son las dos únicas que cuentan con un portafolio mucho mayor fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, que es al contrario. Y hay un nuevo Disruptor que está entrando. Creo que ya hemos hablado alguna vez, pero como bien saben, desde el 2014 que se formó Ollo, son ya más de 17.000 hoteles que tienen en el mercado y están creciendo muy rápidamente. Tal cual, ya han anunciado una bajada agresiva en Sudamérica. Sí, sin duda. Y creo que es un poco la tendencia que hablamos, ¿no? Tú y yo hemos hablado varias veces también de cómo cada vez se está hablando más de la introducción de nuevas marcas, de lifestyle brands. Sí, ya vamos a hablar un poco, vemos un poquito lo de lifestyle, ¿no? Sí. Yo creo que si preguntamos cuál es la definición de lifestyle, pues vamos a tener tantas respuestas como gente en este auditorio. Es verdad. Pero en líneas generales, lo que sí que hicimos un análisis para entender cuáles son algunas de las marcas, mirando sobre todo las categorías de upscale y de lujo, algunas de las marcas más reconocidas como lifestyle y cuáles eran su comportamiento con respecto a su equivalente en categoría de marcas más tradicionales. Y como podemos ver, desde el 2017 hasta la fecha, hay un mayor crecimiento, parece que se están pudiendo atraer mayor tarifa promedio las marcas de lifestyle que las tradicionales. Sí, como que están teniendo un premio, ¿no? Y para hablarlo de lifestyle, siguiendo lo que tú dices, que la discusión podría ser larga, pero la experiencia, digamos, de alguna manera, podría ser uno de los valores que rápidamente nos ubican uno u otro, ¿no? Sí, sin duda. Y, bueno, ¿qué más está entrando? ¿De qué más se está hablando un poquito saliendo de lo que es la hotelería tradicional? Estamos viendo cada vez un crecimiento mayor de lo que llamamos alternative accommodations, con la entrada de hostels y la nueva propuesta que, por ejemplo, Selena trae, entre otros, solo por nombrar alguno. Cada vez hay más service apartments, home rentals, no solo Airbnb, pero muchas otras marcas. Y todo esto está cambiando un poquito el escenario de la hotelería. Sí, son nuevos grandes jugadores. No porque ese tipo de servicios no se brindaran, pero son nuevos grandes jugadores. Selena, por ejemplo, en el tema de hostel, ¿no? Que es un nuevo grande... Airbnb ya tiene unos cuantos años. Unos cuantos. Pero todavía estamos discutiendo si sí o si no, pero bueno. Esa discusión puede llevar mucho tiempo. Bueno, hablando un poco de lo que es rendimiento hotelero. Veamos un poco cómo está Sudamérica. En el primer semestre del año, desde 2019, como puedes ver, un mar de colores en cuanto a crecimiento de Red Park. Muy diferente el lado atlántico, digamos, del Pacífico. Voy a empezar por Colombia. Tanto Cartagena como Bogotá están presentando crecimientos muy positivos. Cartagena venía de un año un poquito difícil, entonces está recuperando y absorbiendo toda la nueva oferta que entró. Bogotá, por su parte, viene más estable, con continuo crecimiento de ocupación y tarifa, unos niveles relativamente pequeños, pero que están empujando el Red Park. Vamos a hablar de Brasil y cómo se está recuperando. Argentina, que, bueno, siempre vemos los mayores crecimientos, muy impulsado por la inflación, siempre decimos lo mismo. Y donde sí que vemos caídas o un crecimiento más estable es en el lado del Pacífico. Un solo puntito con el tema de Cartagena, que me parece que es un buen punto para cuando uno se pone muy nervioso cuando llega la nueva oferta. Y a veces, claro, este proceso de acomodamiento, digamos, a veces no encaja exacto. Pero Cartagena es un claro ejemplo de cómo rápidamente... Cartagena tiene la ventaja de que tiene muy buena mezcla de corporativo y leisure y eso le hace que a lo largo de la semana toda tenga buena demanda. Pero vamos a hablar de cómo absorber nueva oferta un poco más adelante. En términos absolutos, se puede hablar prácticamente de tres franjas de tarifa promedio. Si nos fijamos, liderando está tanto Cusco como Lima. Las ciudades peruanas son las que tienen mayor tarifa promedio. Seguida de Buenos Aires, Santiago y Cartagena. Eso sería la franja, digamos, por encima de los 120 dólares de tarifa. Después tenemos Sao Paulo, Quito, Río, Bogotá, casi llegando también ahí en torno a de los 100 dólares. Y después, bueno, las ciudades brasileñas, Brasil y Manaos, que se encuentran junto con Rosario, bastante por debajo del resto. Brasil se está recuperando. Viene de una crisis de casi cuatro años de crisis. Todavía no está exactamente a los niveles del 2014, que fue uno de los años picos que veíamos, pero como se puede ver, quitando la fluctuación de la Copa y de las Olimpiadas, la ocupación en general ya está a los mismos niveles y la tarifa promedio se está acompañando. Si miramos los principales mercados, solo son dos, Sao Paulo y Salvador, que están por encima de los picos que decía del 2014. Pero fíjate qué cambio de tarifa. En el 2014 la tarifa más alta la tenía Río, con 415 reales, y en el 2018 la cerró Sao Paulo con 237. Una gran diferencia, que todavía hay bastante camino por recorrer. Lo bueno es que en el primer semestre del año, como pueden ver aquí, este es el crecimiento de Red Park, todos los mercados están presentando crecimiento, liderado obviamente por Río y la zona de Barrio. Pero es una buena señal, después de varios años, cuando era más complicado. Ahora, un país o mercado con una incógnita un poquito mayor, Argentina. Incógnita. Incógnita. No sé. Yo no sé qué va a pasar ahora con las elecciones, pero nuestro forecast todavía continúa positivo. Creemos que tanto la oferta como la demanda va a continuar creciendo en los próximos años y que la demanda va a estar por encima del crecimiento de la oferta. Entonces, bueno, eso en el caso de Buenos Aires, teniendo en cuenta cómo se posiciona como primer, uno de los primeros destinos de eventos a nivel internacional, creo que eso le genera bastante poder de demanda. Aquí solo traje dos ejemplos que pasó el año pasado, con los jóvenes de la juventud y el G20, que fueron muy importantes para la ciudad de Buenos Aires y ambos consiguieron empujar un crecimiento de Red Park muy significativo, como podéis ver. Sí, respecto del tema incógnita, que no hay duda que sobran los motivos para tenerla y tal vez incógnito es todavía poco lo que se puede decir. La verdad que me gustaría rápidamente contarte lo siguiente. Una crisis, ninguna crisis igual, pero muy grande tuvo la Argentina, 2001-2002, que tiene algunas condiciones parecidas a lo que está ocurriendo hoy. A resultas de esa crisis vino el gobierno que se sostuvo durante tres periodos, 12 años, que es el conocido kirchnerismo. Sin embargo, en ese proceso, el negocio de los hoteles y el turismo en Argentina recorrió uno de los crecimientos más importantes que haya recordado. Del 2002 al 2008 creció el 80% y al 2011 el 100%. Producto, por supuesto, de la devaluación, que se volvió muy competitivo el país y las fortalezas que tiene el país en condiciones normales, condiciones normales que no sé cuándo las ha tenido. Yo tengo unos pocos años, pero no las viví nunca. Pero tengo para mí que el proceso se repite con una gran ventaja. Cualquiera sea el que gane, nunca va a poder ser peor de lo que pasó. O sea, peor no puede ir. Es lo que estás diciendo. Creo que se vienen buenos años. Muy interesante es donde el turismo va a crecer. Y cuando hablo del turismo, hablo del turismo general, no solamente del placer, hablo del negocio corporativo, es el primero que va a reaccionar. Y bueno, ese es el panorama que yo le veo. Y esa incógnita... Bueno, el año que viene les contaremos qué pasa. Es verdad. En el lado del Pacífico, entrando con Santiago, hablábamos de la oferta y cómo absorber nueva oferta. En el caso de Santiago, hemos visto en los últimos años un crecimiento significativo de la oferta hotelera. Y como pueden ver, esto... No sé si tengo puntero. Esto obviamente se refleja en caídas de ocupación, con la excepción del 2017, donde sí hubo crecimiento de ocupación, pero en líneas generales toda esta nueva oferta que va entrando impacta los niveles de ocupación. En el caso del REFPAR, para lo que es el comienzo del año, tuvo una caída del 11%. Y quería mostrar también cuál es la proyección de Pipeline. Según nuestra información, todavía se espera un 15% de aumento de oferta hotelera en los próximos años y un 10% que ya está en construcción para entrar entre el 2019 y el 2020. En el caso de Lima, aún más marcadas estas caídas. También los aumentos de oferta han sido muy significativos, especialmente en estos últimos dos o tres años. Y totalmente la misma tendencia, la misma línea que estábamos viendo en Santiago, caídas constantes de ocupación cuando vemos aumentos de oferta. En el caso del REFPAR, también una caída del 14%. Y como pueden ver, en el primer semestre del año, la ocupación cayó un 7,5%, con lo cual el resto de caída de REFPAR viene por tarifa promedio, que también se está viendo afectada. Y aún un crecimiento de oferta que se espera mucho más alto. Estamos hablando de un 22%, prácticamente, de nueva oferta por entrar. Vienen unos años... Complicados, ¿no? Complicados. Creo que es un periodo de paciencia, de ver cómo se mueve el mercado, absorber esa nueva oferta. El nuevo aeropuerto, que finalmente las decisiones se han tomado, pero bueno, todo toma un tiempo, esto ayudará. Ese es el caso de los dos, Tanto Santiago como Lima. Santiago con la extensión del aeropuerto y Lima igual. Así que, bueno, la idea es que lleguen más turistas para que puedan llenar estos hoteles que se están abriendo. Vamos a mirar a nuestro anfitrión. ¿Cómo está Ecuador? Ecuador viene con años, los últimos años de crecimiento de demanda, como pueden haber una recuperación tras el 2016 con la caída tan significativa que hubo con el terremoto. Y lo que vemos es que en el 2018 se mantuvo ese crecimiento de la demanda por encima de la oferta y en lo que llevamos de año está prácticamente alineado con el crecimiento de oferta, pero todavía creciendo, que son datos positivos. La línea de REFPAR sí que nos muestra una ligera caída, con lo cual en los próximos meses estaremos viendo si se mantiene en zona positiva o comienza a decrecer. Sí, en los últimos tiempos el gobierno ha hecho mucho esfuerzo para tener una mejor frecuencia de vuelos, de nuevos destinos y esto yo creo que de alguna manera también va a ser importante para una recuperación y crecimiento. Sin duda, lleva tiempo todo eso. Sí. En cuanto a las dos principales ciudades, lo que estamos viendo, bueno, Guayaquil lidera en cuanto a ocupación con un 67% como pueden ver, una tarifa un poquito menor que en el caso de Quito y la expectativa de crecimiento de REFPAR para Quito es que se mantenga prácticamente con un 0.5% y en el caso de Guayaquil sí se espera un crecimiento por encima del 4%. Centroamérica. Centroamérica. Una región un tanto diferente, ¿no? Aquí todavía Ciudad de Panamá continúa con mucha dificultad para promover la demanda y para promover el aumento de ocupación con toda la nueva oferta que entraron en los últimos 10 o 12 años. Sí. Pero todavía lo que sí que hemos estado viendo analizando los últimos datos es que están consiguiendo mantener la tarifa promedio que venía también cayendo anteriormente y este año parece... No es un dato menor, ¿no? No, no es un dato menor porque creo que se han dado cuenta que no siempre bajando la tarifa estimula una demanda, ¿no? Y en el resto de la región, bueno, San José, Costa Rica siempre está liderando en todos los indicadores. Vemos un crecimiento del 6%, un crecimiento aún mayor si nos vamos fuera de lo que es San José y el resto de las ciudades bastante estables. Te darás cuenta que no tengo Nicaragua aquí, que normalmente sí la presento. Nicaragua con toda la situación sociopolítica que pasó, el año pasado vimos ya algunos cierres de hoteles y no hemos conseguido traer esa información. Lo que sí que hemos visto es que ha tenido un impacto negativo en la región y sobre todo en la caída de demanda, que como podemos ver desde el 2018 viene a la baja. Si nos vamos ya para terminar al Caribe. Acá vamos a ver otro panorama seguramente. ¿Crees que será igual o parecido? No, nada, adelante. Veamos. El tren, la tendencia del Caribe es muy diferente de lo que estábamos viendo, sin duda. Es un mercado muy fuerte, está, continúa la alza, tuvo un pequeño periodo reseteando con una serie de temporadas que han tenido mayores daños de los que se esperaba, como sabemos, en los últimos dos años, pero realmente recuperándose y como ven, muy por encima de los niveles que, sobre todo en cuanto a tarifa promedio que se veían anteriormente. Obviamente, cuando hablamos del Caribe estamos hablando de muchos destinos y muy diferentes. En términos de crecimiento, destacar, bueno, el caso de Puerto Rico está consiguiendo empujar la tarifa promedio, la ocupación todavía no se ha recuperado como se esperaba, sin embargo, todos los trabajos de apoyo, de rescate, está haciendo que la tarifa se vaya manteniendo. También se cerraron muchos hoteles, entonces, esos hoteles que se están reabriendo están también impactando ese crecimiento o esa caída de ocupación en este caso. destacar como el mayor crecimiento de REF para Bahamas, obviamente, aquí estamos viendo solo el primer semestre. Ahora con el impacto del... Con Dorian habrá que ver qué pasa, lamentablemente. Pero como vemos, crecimientos muy generales, sobre todo de tarifa promedio en el Caribe. En términos absolutos, podemos decir prácticamente que la mayoría de los mercados caribeños tienen ocupaciones por encima del 70%. es decir, de cada 10 noches, o sea, 7 de cada 10 habitaciones se venden prácticamente diariamente en el Caribe. Y las tarifas muy variadas y muy altas, alguno tiene que ver con la muestra que tenemos de hotelería, que está más en la línea de upscale y luxury, pero también por la tipología de hoteles. Son zonas muy de resorts y obviamente son tarifas más altas en líneas generales. Y en cuanto a pipeline, obviamente con esas cifras, el inversor y el interés continúa. Entonces, bueno, se esperan, son más de 11.000 habitaciones que se espera que estén en construcción o que ya están en construcción en el Caribe y como pueden ver, casi la mitad de ellas están en la República Dominicana. Son más de 5.000 cuartos que están para ya en construcción en la República Dominicana. Y con eso terminamos, hagamos un repaso. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Las marcas están creciendo alrededor del mundo y hemos hablado de algunos nuevos jugadores que están entrando. Eso está haciendo que el panorama de la hotelería cambie y que se crean nuevas oportunidades. Brasil se recupera. Que es una buena señal para Brasil y es una buena señal para el resto de la región. Obviamente, Brasil es el principal mercado emisor de turistas para la región, con lo cual la recuperación de Brasil favorece siempre. Empuja todo al régimen. Sin duda. Argentina lo hemos dejado con incógnita. Sí. El año que viene les contamos. Veremos. Lima y Santiago impactados por la nueva oferta que ha entrado y que está por entrar. Entonces, un poco ver cómo iremos monitoreando esos mercados para ver cómo se mueven. Ecuador continúa con una demanda en positivo y con los factores que estabas comentando. Sí, el agregado de nuevas frecuencias de vuelo y todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para desarrollar otros destinos que no son ni Quito ni Guayaquil. Y toda la costa donde hay un esfuerzo muy grande y donde esperemos que durante estos días pueda ser una oportunidad para que digamos el gobierno pueda mostrar las oportunidades y los jugadores y los inversores puedan entenderlas un poco más. Esperemos que sí. Muy bien. Centroamérica hemos dicho que la demanda está a la baja con la excepción de Costa Rica que continúa creciendo y en el Caribe siete de cada diez habitaciones se venden en el Caribe. Aquí ir al Caribe. Aquí estamos. Nos gusta demasiado la playa, ¿no? Muchas gracias por todo. Gracias por todo.